listo bueno buenas tardes muchachos cómo están bienvenidos qué bien que están con nosotros les escriba en el chat dice apreciados participantes desde la coordinación del programa multilingüa saludamos hoy al profesor katsumi yumoto les agradecemos a ustedes hoy 26 de febrero del 2020 del 2021 por su presencia en este conversatorio como fomento del plurilingüismo al final del mismo les solicitamos expresar sus comentarios en el siguiente enlace los cuales nos servirán para evaluar esta estrategia y seguir fomentando las lenguas en nuestra ciudad y país esperamos que lo disfruten muchísimo es el enlace y gracias por estar con nosotros lo que les solicitamos por favor es que llenen esta asistencia más o menos después de las 6 7 de la noche a medida que la gente llega a ver el chat vacío y le recuerdo el link para que por favor alguien de ustedes a medida que el conversatorio se lleva a cabo pueda escribir este enlace varias veces para que todos quedemos registrados y evaluamos la actividad del profesor katsumi que tiene preparado para nosotros le ha dedicado mucho tiempo a este evento y la idea es valorar su trabajo y su conocimiento y vasta experiencia como nativo de la cultura asiática el profesor katsumi te voy a dar los permisos como anfitrión ya usted queda con todo el poder del evento muchísimas gracias por estar con nosotros y a los estudiantes por creer en el programa y creer sobre todo en el profesor katsumi una feliz tarde muchísimas gracias a usted bueno yo vine a colombia directamente a medellín hace más de 35 años 36 años el año 1984 llegué directamente en medellín para participar en una misión de la construcción de una represa se llama río grande 2 el agua entra por don matías sale por niquilla y tasajera es una generador de genera genera generador eléctrico también al mismo tiempo por por túneles de niquilla sale agua potable ese trabajo terminó más o menos cinco años después como a mí me encanta vivir con los latinos me quedé aquí y pues empecé trabajar haciendo varias cosas y últimamente hace como más de no sé como 17 18 años ya estoy en la universidad de antioquia enseñando mi idioma japonés y tengo ahora 68 años tengo mucho miedo por covid 19 estoy casi encerrado y voy a presentar hoy un tema general para todo el mundo sin embargo para mí esta época me hace recordar mucho de un sistema de calentamiento de mi país japón tiene cuatro estaciones empieza primavera empieza con primavera verano otoño e invierno primavera empieza con marzo que ya estamos acercando a marzo pero todavía estamos en época muy fría de invierno invierno es de diciembre enero febrero máximo de frío y ustedes saben que nosotros básicamente vivimos en una casa de madera y no vivimos en una casa de piedra de ladrillo sin embargo como diría como ya hay muchas casas de fusión de dos culturas de tipo europea y pues casa japonesa tradicional casa japonesa tradicional es de tatami ustedes saben que es tejido de pajas y tiene una respiración por debajo del suelo y entonces la casa de nosotros tiene como más o menos 50 centímetros de altura de a ver un momentito voy a buscar aquí a ver si hay algunas construcciones a ver ustedes están viendo un dibujo está bien aquí está mostrando que la casa nosotros nos sentamos directamente al suelo sin embargo tiene un huequito y aquí pasa tatami y aquí tiene un un calentamiento un sistema de calentamiento se llama kotatsu y los pies depende aquí no se ve si tiene hueco están sentaditas algunos no tienen huecos algunos tienen huecos y si hay cinco habitaciones más o menos tres habitaciones son de madera y dos habitaciones son de tatami tradicionalmente todo eran de tatami pero como ya estamos mezclando el estilo de madera europeo entonces más bien si hay cinco habitaciones dos de tatamis y tres de maderas como promedio y ¿cómo funciona esto? dentro tiene un calentador de en general eléctrico tradicionalmente era carbón pero carbón pero carbón produce gas carbónico entonces más bien estos días ya son eléctricos y cuando es eléctrico no hay riesgo de entrar los perros gatos entonces dentro como hace mucho frío los gatos perros todos se meten dentro de kotatsu y si es eléctrico arriba en general o bajo tiene un sistema de calentamiento con luz luz rojo de ¿cómo se llama? ro inf ultra ultravioleta no contrario infrarrojo infrarrojo voy a ir mostrando más o menos cómo descansamos en casa y acá tiene futón esto como hace mucho frío en invierno entonces tapa hasta acá y dentro tiene sistema de calentamiento aquí está leyendo y bueno si es la familia así acá comemos y ponemos las cosas y en general para descansar están tumbaditos así y ahí se venden varios estilos varios sistemas redondos cuadrados para calentar básicamente los pies porque si calentamos toda la habitación no es muy no está muy bien para la actividad como como digo yo aparte tenemos estufas pero sin calentar demasiado pero si calentamos toda la casa normalmente el aire caliente sube hacia arriba y entonces por la cabeza por la cara hace mucho calor y por qué hace frío usted sabe pues aquí como estamos en un país tropical no podemos entender muy bien cómo está la acumulación de aire frío por debajo pero es para proteger de la acumulación de aire frío por debajo porque pesa más y hasta los restaurantes esto es restaurante italiano pero mire acá tiene kotatsu esto es redondito está bien bonito pero normalmente tenemos más cosas encima comidas esas así es para tomar fotos bonitas y aquí está durmiendo una muchacha y esto es ovalado y piso de madera en general piso de madera pero a veces piso de tatán ese estilo pero ustedes saben que la cultura de Japón es de gato todo el tiempo gato 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 más mucho más que perro entonces aquí no están mostrando cómo cómo están pero voy a cambiar ahora foto a ver a ver ustedes están viendo el catico o está viendo cuál foto está viendo no un kotatsu cafecito kotatsu cafecito entonces cerramos a ver un momentico voy a se ha detenido la función de compartir ah un momentico ahora si ve el gatijo si si sensei gracias mire aquí tiene calentador y dentro de kotatsu es así y como hace bastante calor los gatos se alargan no sé es como cuando hace mucho calor para que refrescara se hacen así más bien está teniendo el calor y a ver como es difícil entrar los gatitos con la con cobija porque tienen que levantar entonces hay equipos que tienen huequitos y los gatos puedan salir y entrar sin problemas de cobijas y normalmente dentro como hace calor es así se pone largo y barriguita arriba eso es típico de kotatsu y esto está estudiando y esto tiene un alambre así que tiene figurita de hueco para que entrara más fácil los gatos sale y entra eso es típico de gatos a veces cuando hace demasiado calor sale de kotatsu y se refresca encima más o menos y eso es infrarrojo y tiene doble cuando necesita calentar mucho tiene aquí todos y se controla la fuerza de calentamiento y esto es como digo la cara fuera y cuerpo dentro como como fuera una persona y a veces se descansa así a veces así es ya Japón como cultura de gato es así y existe un sistema se llama horigotatsu y a ver no abrí todavía escríben un momento es estamos a ver está un momento no aparece a ver qué pasa aquí creo que está viendo esto verdad aquí tiene hueco yo todavía estoy viendo el gatico acobijado el gatico a ver un momentico entonces un gatico a ver ahora qué se ve huequito sí ahora sí se ve ahora sí se ve bueno puede tapar este huequito y eso es verano y en invierno abrimos el hueco y aquí encima ponemos gotatsu esto se llama gotatsu horigotatsu con hueco y el sistema es así con con el hueco puede sentarse así y los pies pueden alargar así este es el sistema de horigotatsu y los gatos acá pero este sistema tradicional antiguo no es muy sano para los gatos porque produce gas carbónico y a veces se emborracha pues no se muere pero salen gritando que se siente mal entonces ya ahora todo eléctrico esto es tradición tipo tradicional que ya casi no tenemos y acá tiene una respiración de aire cuando es sistema de tatami no de madera entonces como tatami tiene una capacidad de respiración entonces tiene acá el hueco esto esto es para esto está en verano sin embargo para que los niños no salgan afuera peligroso a veces ponemos así como vigilancia esto es la cultura de nosotros y cuando no tiene hueco a veces encima ponemos una tabla y hacemos hueco acá y ponemos kotatsu este señor con perritos más o menos eso es invierno de nosotros en el interior de la casa vivimos así con frío bueno de mi parte ya expliqué más o menos de kotatsu ahora espero la pescultura extravagante que ustedes saben sobre mi país muchísimas gracias ay yo voy a salir a ver quien sigue Federico ¿sán está? sí aquí estoy listo entonces voy a salir bueno la programación la vamos a seguir con el orden que habíamos organizado entonces yo daría comienzo con la primera exposición me podrían permitir compartir la pantalla por favor un momentico ¿cómo se pueden varios participantes opciones avanzadas varios participantes pueden compartir de la forma ¿cuál será? un participante puede compartir a la vez ¿cuál sería? varios participantes o un participante participante a ver a ver yo ya hice listo ahí pueden ver mi pantalla ya te estoy bien listo ok ok entonces yo voy a hablar de un fenómeno económico se llama Babru Jidai Japón en los 80 y los 90 ok finicio este fenómeno es una burbuja financiera no es no le quiero dar un enfoque económico a esta exposición entonces voy a dar una breve explicación de qué es este fenómeno y ya vamos a pasar al tema al tema en sí entonces una burbuja financiera es un crecimiento significativo en una industria y en el valor de sus activos por un incremento en la producción entonces esto ocurrió en Japón en el año 1986 debido a su gran participación que empezó a tener la industria esto hizo que aumentara el valor de la moneda que es el yen alcanzando casi a igualarse con el dólar en cuestión de uno o dos años esto produjo una euforia en todo el país donde multitud de inversionistas empezaron a invertir en la propiedad raíz japonesa y en sus industrias entonces qué tipo de producto era lo que los que producía Japón estamos hablando de la manufactura de tecnología cosas como videojuegos electrodomésticos vehículos y productos electrónicos en general todos conocemos marcas japonesas muy famosas como las que vemos en pantalla que son Yamaha o Nintendo también productos tecnológicos como las cámaras Nikon o otros videojuegos como los de Sony o electrodomésticos etcétera todo tipo de productos relacionados con la electrónica bueno qué afectó esto a la cultura popular debido a que el valor de la moneda incrementó tanto el japonés promedio empezó a tener un mayor poder adquisitivo y por lo tanto un mayor nivel de consumo la actividad económica en el país se activó lo cual produjo que empezaran a producirse contenido para todo tipo de público y esto produjo una mezcla cultural como así que la cultura tradicional japonesa se mezcló con la cultura popular estadounidense o americana occidental sin perder su esencia asiática o japonesa pues en este caso creando una nueva una nueva cultura japonesa más modernizada con unos con unas características muy llamativas entonces debido a a esta gran a este gran boom en la sociedad empezaron a haber trabajos de todo tipo para todo tipo de personas entonces se abrieron muchas oportunidades para para el país en cuanto a la moda hablando de una forma general podemos ver aquí por ejemplo en la imagen de la derecha uso de trajes cabello largo y peinados estilizados con cera o gomina ropa ancha y apariencia ejecutiva variando según el estilo colores de toda clase de tonos oscuros aprendas coloridas y apariencia adorable con esto quiero hablar de la ropa de las mujeres como podemos ver en la imagen de abajo que hay estilos de varias épocas desde los 80 hasta los 90 y partes de los 2000 que en si las mujeres japonesas al contrario que las mujeres occidentales hablando de una forma general han preferido una apariencia más adorable podemos ver mucho gusto de faldas o prendas de colores claros con algunas excepciones que vamos a ver a continuación y en la imagen de arriba podemos ver el estilo OL OL son las siglas de office lady un trabajo muy común en Japón que es el de trabajador de oficina y obviamente pues la moda respectiva aquí voy a hablar de las yaru un fenómeno muy característico de esta época que tenía que ver con en cierto sentido una rebeldía en contra de los estándares de belleza de ese entonces que había en Japón son estas mujeres que utilizan ropa mucho más llamativa con colores más vivos una apariencia más sensual cosas como maquillaje maquillaje fuerte cabello tinturado de colores como rubio rojo piel bronceada tacones uñas largas y muchos accesorios como pines cauchos collares pulseras incluso tatuajes hasta cierto punto y y si fue una un movimiento de rebeldía en contra de los estándares de belleza de ese entonces las mujeres japonesas no no consideraban prudente vestirse o actuar de esta manera entonces esto las diferenciaba bastante bueno hablando respecto a los hombres podemos ver un estilo en la imagen de la derecha con este estilo de pantalones y camisetas de manga corta y colores y colores claros la imagen de la izquierda podemos también ver la influencia en la ropa ejecutiva con una apariencia un poco más ruda o más suelta y en la imagen del medio podemos ver una influencia en la cultura que voy a hablar a continuación de por sí los hombres o hablando otra vez de forma generalizada han preferido una apariencia más ruda o genial y respecto a una tribu urbana que surgió en ese entonces voy a hablar de los yanquis los yanquis eran unos grupos al margen de la ley que se vestían de esta forma que es bastante característica con estos peinados con estos peinados estilo rock and roll y ellos y ellos se dedicaban a reunirse en grupos y básicamente hacer escándalos en la calle o organizar peleas entre grupos para molestar a la policía y molestar a las personas en general de hecho en Japón estos grupos siempre fueron conocidos por generar bastantes problemas y son como uno de los núcleos de la delincuencia de Japón respecto a la música no nos diferenciamos mucho de de la cultura occidental podemos ver muchos títulos en inglés el género más conocido más escuchado en ese entonces era el city pop o la música funk música que últimamente se ha estado poniendo se ha estado poniendo de moda en youtube yo creo que muchos podemos saber eso y muchas letras en inglés mucha influencia en la cultura americana y cantantes independientes muy famosas como María Takeuchi o Matsubara Miki que caracteriza mucho estas dos décadas con su gran música y obviamente pues vamos a hablar del anime y el manga tenemos un estilo de dibujo no tan estilizado como quizás puede ser el anime de ahora unos cabellos y unos colores más planos y más generalizados no había tantos estilos pero podemos notar una muy buena calidad al igual que el anime de ahora en los movimientos y en las expresiones faciales muchos animes conocidos tienen este estilo de dibujo ya que fueron hechos en esta época como Sailor Moon Dragon Ball los caballeros del zodiaco Ranma y Nujasha si Ranma los super campeones todos esos animes que conocemos y eso es de lo que va a hablar siguiente que es la fama internacional que produjo el anime y el manga en Japón en este entonces la proyección que tuvo hacia el resto del mundo todo este fenómeno ya que hubo una traducción a múltiples idiomas de animes muy famosos que acabamos de mencionar una expansión del turismo grandísima que llegó a casi duplicarse en cuestión de dos o tres años Japón se empezó a ser mucho más conocido en todo el mundo y esto produjo el nacimiento de la cultura otaku como la llamamos ahora como mencionó honorífica voy a hablar de estudio Ghibli que es un estudio de animación que nació en esta época en la imagen de la izquierda podemos ver a mi decinoto toro que fue lanzado en 1983 si no estoy mal y algo que caracteriza mucho este estudio es su forma de animar sus películas que a pesar de haber sido hechas en una hace más de 30 años podemos ver una gran calidad en los fotogramas y esto es debido a que tenían un estilo de animación de dibujo de fotograma por fotograma que quiere decir esto que cada imagen en todas sus películas son dibujadas una por una lo cual le da esta fluidez que lo caracteriza tanto bueno y por esto vamos finalizar mi exposición voy a darles una pequeña muestra de cómo era la vida diaria en el Japón en los años 80 con un video corto que voy a presentar ahora muchas gracias por escucharme y eso es todo muy divertido y 素晴らしい que no estamos escuchando es sin sonido el video o es con sonido no es que creo que le tienes que dar compartir el sonido cuando compartes pantalla si tiene que dejar de compartir y volver a compartir ahí aparece la opción ok entonces esperenme un segundito por favor qué pena ok ahora reinicio sí 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 Gracias por ver el video 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 O sea, podemos conseguir amigos fácilmente Pues yo lo he dicho porque yo también he viajado Y yo sé que varios de ustedes han viajado Y por ejemplo, inclusive Clara Sofía Que estuvo en Corea del Sur Ella consiguió amigos fácilmente Pero porque en Japón recurren a esto O sea, ¿cuál fue la causa que llevó a esto? Porque a mí me parece terrible O sea, uno alquilar un amigo pues Terrible O sea, la prostitución de pronto es entendible ¿Cierto? Porque eso está en todos lados Pero ya amigos y todo eso Hasta familia me parece terrible Entonces yo quisiera saber cuál es la causa Por la que se llegó a ese punto Sí, mira, cuando yo vi este documental Que lo vi en Mubi Creo que ya no está, es una página Me hice la misma pregunta Entonces empecé a buscar más sobre el protagonista Que es al mismo tiempo el director de la compañía Y la raíz, la razón por la que surgió esto Fue algo machista en Japón Que le pasó a una amiga de él Él tenía una amiga que era madre soltera Y la amiga que era madre soltera Quería meter a la hija en la guardería Pero al ser madre soltera En todas las guarderías le decían No, tú eres madre soltera No, tú eres madre soltera Entonces ella le dijo a él Nosotros podríamos fingir ser pareja De manera que yo le cuente el cupo A mi hija Y él le hizo el favor No sé si era como que en la guardería Comprobaban yendo hasta la casa O mandaron supuestos papeles de boda Pero él fingió ser la pareja de ella Y el papá de la niña En aras de que la niña No se quedara sin su educación Porque a esta amiga Él le estaba negando esa posibilidad Y luego le empezó a hacer el favor A más gente Y se dio cuenta Que había otro Pues como que La misma gente que lo recomendaba Le pedía otros servicios Como Ve, vos no harías lo mismo En mi matrimonio Es que estoy cortico de invitados Ve, vos no harías lo mismo Es que hay de todo Esperen, yo lo pongo acá Porque sí Creo que la soledad Es un gran factor Que lo explica Pero para mí La sombrilla Que abarca todo esto Es meramente cultural ¿Cierto? El tema de que nosotros Los latinos Tenemos una forma De relacionarnos Muy abierta Muy espontánea Y el hecho De que para ellos Les cuesta un poco Más ser espontáneos Y otro dato Que me sorprende Gloria Sí, sí Incluso estaba hablando Con mi mamá Y mi mamá Comental Y mi mamá me dice Es que Me parece increíble Que en Japón El año pasado Hubo mayor tasa De suicidios Que muerte por coronavirus Correcto Eso que te está diciendo Tu mamá Es una cifra correcta Yo no quise pues Hablar del tema hoy Te lo voy a dejar por acá Creo que se escribe así Hay una tendencia Súper grande en Japón La pueden buscar La Dolce Bell Tiene un documental Sobre eso Que se llama Los hikakumoris Que son gente Que deliberadamente Se encierra Y tiene un problema De aislamiento Grande O sea Es todo lo contrario De la claustrofobia Es como una Agorafobia impresionante Entonces el documental De la Dolce Bell Se lo recomiendo Está en Youtube Voy a buscar el link Que se los paso Porque explica Que hay fundaciones Y organizaciones Que lo que buscan Es sacar a la gente Del encierro Entonces el suicidio Y por ejemplo La tendencia Hikakumori Está muy en boga Y el hecho De que nos hayan Obligado a estar Encerrados Obviamente Porque el virus Lo ameritaba Hizo que mucha gente Se suicidara Porque imagínate Por lo menos Tú en el trabajo Conversabas con alguien O si estabas Solo te ibas Para el restaurante Y te tomabas un café Pero ahora tú Encerrado Y además sin amigos Es súper compleja La situación Quisiera escuchar De pronto al Sensei Sensei Conocías estos servicios Que crees Pues porque crees Que existen Voy a ir mostrándoles Fotogramas Mientras de pronto El Sensei interviene Porque mi intervención Era de 10 minutos Y yo puedo seguir Hablando mil horas Pero pues quiero Darle espacio A mis compañeros Bueno, siga volando Lo que pasa es que yo Ya salí Hace mucho tiempo De Japón Más de 45 años Yo creo que Sin estar en Japón Entonces realmente Yo no sé Qué está pasando Pero yo creo Que el análisis De ustedes Me dio acertado Pero por ejemplo Se puso famoso Karaoke La cultura de karaoke Es de Japón Pero los japoneses Son muy tímidos Entonces para mí No es algo Entendible Coger el micrófono Y cantar un japonés Pensaba que es imposible Pero se puso Como cultura De Japón típico Y hay varias cosas Que no entiendo Siendo yo Japonés Pero no puedo Analizar bien A ellos Sí A mí lo que me llama La atención Es que estas cosas Como que se hacen Visibles En la mirada De un extranjero Porque como les dije Esta película No es de alguien Que vive en el Japón Sino que cuando a esto Se lo cuentan a Herzog Y miren que los europeos También son diferentes A los latinoamericanos Pero el extremo De alquilar un amigo O alquilar a alguien Por ejemplo Una chica Ya me acordé Alquiló papá y mamá Porque hace años No se habla con ellos Entonces ese día Fueron a comer con ella Igual ellos establecen Unos límites Y es súper chistoso Porque esos límites También tienen que ver Mucho con lo cultural Por ejemplo Uno de los límites Que ellos ponen Es si vamos a fingir Ser pareja Solo nos podemos Coger de la mano No me pidas Ni besos en la mejilla Ni una caricia Ni un beso en la boca No Si somos pareja Cogida de mano Si somos papá y mamá Lo máximo un abrazo Esos límites También quedan en un contrato Pues porque ellos También están expuestos A que les pase cualquier cosa ¿Cierto? No deja de ser Un trabajo un poco extraño Que yo le diga Por ejemplo A mis papás Chao, hoy me va a tocar fingir Ser la enfermera de alguien Pues entonces no sé A mí sí me parece Que quería traerlo Pues como en el tema De la extravagancia Porque sí habla mucho Me puso a reflexionar A mí un montón Como sobre Sobre las relaciones humanas Ah, este es Herzog Vamos a ver Esperen para los que no lo conozcan Ah, bueno Entonces obviamente Herzog lo que hizo Al construir el guión De esta película Fue aprovechar que este señor Tenía un montón de historias Para contarle Establecer un hilo conductor El hilo conductor De la película Recuerden Cuando la vean Van a creer que es documental Press ficción El hilo conductor Es un padre Que finge ser el papá De una niña Y en medio de ese hilo conductor Va metiendo los servicios Y las demás cosas Que hace Nigo Uchi Creo que se llama Este es Este es el señor Y aprovecha también Para mostrar otras cosas Extravagantes del Japón En parte por eso Escogí esta película En particular Y no el documental De la Dolce Bell O el reportaje de Vice Este hotel por ejemplo Es el primer hotel robótico De Tokio Tienen una pecera también Que es de robots Entonces como que Herzog aprovecha Esto que ya de por sí Es extravagante Y mete a este señor En contextos Que muestran todo el tiempo Algo que yo le dije Al Sensei Que lo que más me interesa A mí del Japón Es la tensión que hay Entre antigüedad Y modernidad Eso para mí En Japón es fascinante Entonces él aquí Por ejemplo Está en un templo Hablando con alguien Contándole su historia Y bueno Ahí les dejo la inquietud Es una peli Que me parece muy Muy chévere Es de hora y media Y es de algo Que realmente existe Entonces también Es una fusión interesante Entre lo documental Y lo de ficción Yo estos enlaces Se los voy a pasar Ya por el chat Por quien quiera profundizar Pero no me quiero Tomar mal la palabra Que es un vicio Que tenemos los profesores Entonces le doy la palabra A William y a Son dos chicos William y Caterin William y Caterin Bien fue Gracias a todos Y todas Muchas gracias Compañera Por la presentación Muchísimas gracias Sí estuvo muy interesante Me gustó mucho La presentación También la del compañero Federico Ahora vamos a exponer Mi persona Y el compañero William William ¿Puedes compartir La pantalla por favor? ¿Listo? Listo Entonces vamos a hablar Nosotros vamos a hablar Perdón Vamos a hablar de De una parte No totalmente Sino de una parte O de unos alimentos De la gastronomía japonesa Pues elegimos Solo una parte Precisamente pues por el tiempo Igual La gastronomía japonesa Tiene un panorama Muy Muy amplio Pero bueno Vamos a empezar Con unas Cosillas Algo Inusuales Para nosotros Bueno Yo les voy a hablar Del natto El natto Pues aquí Nunca lo he visto Es un derivado De la soya Resultado de la Fermentación De las semillas Posee grandes propiedades Nutricionales Entre vitaminas Enzimas Y otros tipos De Vitaminas Como el Natto Que según estudios japoneses Actúa como un potente Anticoagulante Capaz de disolver Códulos de sangre Y también leí que Igual Si tienes por ejemplo Problemas de la sangre Es mejor visitar el médico Antes de consumir natto Porque puede ser un problema Para eso Siguiente Si realmente el natto Tiene un sabor muy particular Un sabor muy fuerte Que pues para los japoneses A ellos les gusta mucho El natto Pero algunos occidentales Que han dicho probarlo Pues no les ha gustado mucho Eso sí ya depende mucho Culturalmente De los sabores Que estamos acostumbrados Cada uno El chiraco Por otro lado No sé si pueden Evinar Por la Imagen que ven acá El chiraco De hecho Es semen de pescado Es semen de bacalao Es muy interesante Porque No creo que alguna vez Algunos de ustedes Hay imaginado comer Semen de pescado Pero esto es un alimento Que es de hecho Un poco común Que se coma allá en Japón Él se dice la comida De chiraco ¿A qué sabe? Bueno mire Eso no es una comida De siempre en la casa Sino algo Típico de la región Y piense como Ormina Colona De Santander Entonces Si me pregunta Si conozco Si conozco Pero No es una comida Que comemos en general Sino Para ¿Cómo diría? Para un tema Listo El Sasamushi Este plato Es básicamente Larvas De todo tipo Insectos Que habitan En los hechos De ríos Con piedras Al fondo Su nombre Es bastante Descriptivo Mushi Significa Insecto Y sasa No sé si es sasa O sasa No sé cómo será Perdón Es el sonido Que hacen Los japoneses Para el sonido Del agua Como nosotros Podemos decir Que el agua Es Para ellos Es Sasa Sasa Siguiente El basashi Es Es una carne cruda Pues La carne cruda Pues tampoco Es muy rara Para nosotros Pero esta Es un poco especial Porque el basashi Es carne cruda De caballo Ok No sé si tampoco Se han imaginado Alguna vez Comer caballo Y mucho menos Carne cruda Pues por lo menos A mí no me gustaría Comer carne cruda Porque es un poco Peligroso para la salud Pero este es un plato Que se come en Japón Pues obviamente No es muy común Pero Se encuentra Y de hecho De hecho que Pues aquí No aquí Sino que en los restaurantes Finos Es como muy Entre comillas Como un comer tartar Tartar creo que Sí que es carne Pues es carne molida De res creo Con huevo Pero ellos comen Así como Estilo sashimi Esa carne Sí Y de hecho Acá hay otro ejemplo Y es el Chirou El Chirou Son Unos pescaditos Que se comen Vivos Literalmente Aquí Ellos los están Combinando con huevo Ellos básicamente Se toman el huevo También crudo Con los pescados Y la Dicen que Lo bacano De comer el Chirou Es la sensación Que se siente De los pescados Vivos Dentro de tu boca Moviéndose Es Es bastante Extraño Para nosotros Sí Inclusive Pues Yo le comentaba Al compañero Cuando estábamos Organizando La La presentación Que hay Que en Así es muy Normal comer No solo Esos pescaditos Así Sino el pulpo Vivo Que lo muerden En la boca Para que se muera Y tragárselo Muy raro Bueno ya Pasando De lo raro Pues para no Dejarlos así Vamos a hablar También un poquito Pues de platos O de Comidas típicas De Japón Entonces Voy a empezar Por el sushi Que es un plato Típico De origen japonés Basado En arroz Aderasado Con vinagre de arroz Azúcar Y sal Combinado Con otros ingredientes Como pescados crudos Mariscos Verduras Pues entre Varios ingredientes Este plato Es uno de los más Reconocidos De la industria De la gastronomía japonesa Y uno de los más Populares internacionalmente La referencia Más temprana Del sushi En Japón Apareció en el Año 718 En el código Yoro Durante el siglo IX y X Eran leídos Como sushi O sashi Este sushi O sashi Era similar Al actual Naere sushi Durante los siguientes 800 años Hasta el siglo XIX El sushi Cambió lentamente Y así también La gastronomía japonesa Los japoneses Empezaron a comer Tres veces al día Y el arroz Pasó a ser hervido En vez de Cocido al vapor Y lo más importante Es que se inventó El vinagre de arroz Mientras el sushi Continaba Haciéndose fermentado Junto al arroz El tiempo de fermentación Se redujo gradualmente Y el arroz Se comenzó a comer Con pescado Existen varios tipos De sushi Pero voy a decir Como los principales Ya que los otros Son como Como decirlo Son adaptaciones O comida fusión O ese tipo de cosas Entonces está El nigiri Que es la versión Más tradicional Del sushi Que es una bolita De arroz alargada Cubierta por un corte De pescado Usualmente crudo Aunque en la actualidad Existen muchas más variaciones Como esta Como la que tiene Tamagoya aquí encima Está el maki Que creería yo Que es el más conocido Por todos nosotros Que es el rollo De arroz Envuelto En alga nori Dejando los ingredientes Por dentro Está el temaki Que temaki Significa Enrollado a mano Y es un sushi En forma de cono Que es usualmente Algo grande Y al igual que el maki Posee los ingredientes Por dentro Acompañados de arroz Está el uramaki Que es básicamente Un maki invertido Solo aquí Pues es Los ingredientes El nori Y luego afuera El arroz Y también puede ser Más ingredientes Por fuera Y está el bukan maki Que es una bolita de arroz Como la del nigiri Cubierto alrededor Por algo que Normalmente es nori Y en la parte superior Se acomodan En el resto De los ingredientes El más tradicional Yo creo que es el que Tiene las Las huevitas De pescado Y ya Otra comida Bastante reconocida Es el ramen El ramen Como ven Tiene muchos ingredientes Y quizás Es uno de los alimentos Que tiene más Proceso en hacer Se usan los huesos De pollo Básicamente Para Junto con Con el cerdo Para cocinarlos Y conseguir un caldo Y Lo que Y se meten Junto con el puerro La cebolla El jengibre La zanahoria Los ajos Todo para cocinarse Y obtener todo un caldo Aparte También se tiene que hacer Una salsa Esa salsa Se hace con Jengibre Se hace con La salsa de soya Con el mirin Y con el sake Después de esta salsa Hecha La panceta de cerdo Se cocina Y se mete Allí a marinar Junto con Los huevos Que ya debieron Haber sido Cocidos Previamente Para finalmente Servirse Esta salsa Con un poco De caldo Con el cerdo partido Con los fideos Que pues también Se tienen que haber hecho Y con los huevos Esto la verdad Es un proceso Muy largo Pero realmente El ramen Es uno de los alimentos De la comida japonesa Más deliciosos Que yo he podido probar Si tienen la oportunidad De Si tienen la oportunidad De De probar ramen O si tienen la oportunidad De dejarlo ustedes mismos Se lo recomiendo Completamente Es uno de los alimentos Más deliciosos Que he podido probar Es súper rico Y también se puede hacer Vegetariano Es un poco Simplemente uno necesita Como reemplazar ciertas cosas Pero queda súper rico En Medellín No he encontrado Uno rico Vegetariano Pero Pero uno lo puede hacer fácil De hecho El vegetariano Pues es más complicado Es por la base De la De la sopa Porque usualmente Suelen ser bases pesadas Entonces Conseguir esa consistencia O ese sabor fuerte En un Una sopa vegetariana Pues es más complicado Entre comillas Y es por eso Pues que Que no es tan fácil De preparar Pero si Es igual de rico Pues si Porque tengamos en cuenta Que el caldo Pues el caldo Con el que está Hecho el El ramen Es en base A los huesos del pollo Y a la panceta Que son los sabores Uno puede reemplazar Y hacerlo con Con este Se me fue el nombre Miso Con miso Pero no miso A base de pescado Sino a base de soya Sí Sino que También depende Pues del miso Porque también Hay diferentes Pues miso Pero bueno Eso lo habla El compañero más adelante Ya que La compañera Hay una recomendación De un lugar Para comer Ramen Aquí en Medellín Pues en relación Al Takoyaki Tengo entendido Que hay un lugar En el poblado Que se llama Osaka Comida japonesa Y bien tienes Comidas Street food Japonesa Que vienen Siendo Takoyakis Venden Okonomiyaki También Hay otra cosa Que venden Bueno También venden Postres Y sí Por si acaso En el poblado Se llama Osaka Comida japonesa Y está Encima De un lugar Donde Venden Crepes También Que son Dos Bonitos Bueno Ahora Hablando del Takoyaki Es un plato Típico De la región De Kansai Que está Hecho a base De harina De chego Y pulpo Se hace En forma De bolita Y sus ingredientes Normalmente Son harina De trigo Con agua Trocitos de pulpo Jengibre encurtido Troceado Y a veces Alga para decorar También salsita Cierto Existen Variaciones Con otros ingredientes Como El Ebiyaki Que vendría Siendo El Yaki De camarón O el Butayaki Que es Con carne De cerdo Esta comida Según tengo entendido La comen Mucho En Los Festivales O los Matsuris El Onigiri También Es otra Comida Muy típica Que todo el Mundo Aquí Debe Conocer Es Básicamente Arroz Moldeado Con una Alga Onigiri Por debajo Esto es muy sencillo De hacer Básicamente Se necesita Arroz Preferiblemente Arroz Japones O de Grano Corto Para que El arroz Se pueda Compactar Y moldear Muy fácilmente Ya que El arroz De grano Largo Es muy difícil De amasar Básicamente Se hace El arroz Dos Tazas De arroz Y dos Vasos De agua Se deja Cocinar Y se saca Y se deja Enfriar Y se moldea Y se le Se moldea En esa forma Triangular Es una técnica También moldearlo En esa forma Triangular Y se coloca El alga Nori Por debajo Es una También Pues es la Tradicional Pero Es muy Natural También Colocarle Rellenos Se le puede Colocar Siguelas Se le puede Colocar Pescado Salmón Carne Pollo Pollo Básicamente Se le puede Colocar De todo Dentro De Onigiri Y quedan Muchas Combinaciones De Onigiri Bueno La carne No es Un plato Pero yo Pensé Que era Apropiado Hablar De la carne Cove Sobre todo Por la fama Que ha tenido Pues en los Últimos Años Bueno Esta Denominación De Carne Cove Se le aplica Primero Solamente A las Reses Wayu 100% Las reses Wayu 100% Son Reses Que son Exclusivamente Criadas Nacidas Y Sacrificadas En Japón De la Variedad Tajima Japanese Black Nacidas Y Criadas Sacrificadas En la Región De Hyogo Por Ganaderos Certificados Esta carne Dispone De un Sella Carne Identidad Procede De un Número Limitadísimo De casas De ganado O sea Que se Sacrifican 3000 Reses Al año Aproximadamente Cuya Genética Está Certificada Para Mantener La Selección De Los Mejores Y Cuyos Canales Satisfacen Los Estrictos Controles De Calidad Los Controles De Calidad Vienen Siendo De Rendimiento Por Lo General AB Entre 4 Y 5 Y Entre 6 Y 12 Que no Aplica Para Otros Tipos De Wagyu Los Canales Es decir Los Animales Sacrificados Reúnen Los Requisitos Requeridos Para Ser Denominados Kobe Que Reúnen Los Requisitos Para Ser Denominados Kobe Se Marcan Con La Flor De Loto Que Es El Logo De No No Gu Juki No Gu Jiku Perdón De Que No Leó Eso Los Que No Alcanzan Los Estándares Se Identifican Como Tajima Bueno Esta Carne Yo Quería Hablar De Ella Porque Actualmente Es La Carne Más Costosa En El Mercado Y A pesos Colombianos Tiene Un Costo De Entre 180 Mil Y 100 Mil Pesos El Kilo Si Lo Compran En Subastas Es Información La Saque De Un Portal Donde Hablaban De Que En Japón Subastaban Esta Carne Y Se Compraba El Kilo Más O Menos En 50 euros Siguiente Quería Hablar Del Mochi Es Un Postre Tradicional También De La Gastronomía Japonesa Es Muy Simple Es Básicamente Harina Arroz Con Agua Azúcar Pero Es Más Como Adaptado La Modernidad Ya Que Antiguamente Era Muy Ceremonial Hacer El Mochi Y Era Básicamente Coger Arroz Cocido Se Dejaba Remojar Toda La Noche Y Se Cocía Y Después Con Un Mazo Se Empezaba A Golpear Y Mientras Una Persona Golpeaba El Otro Movía El Arroz Y Lo Mojaba Y Así Se 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 Haciendo Se Golpeaba Se Mojaba Y Se 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 Mojía Moviendo El Arroz Hasta Que Se Obtenía Una Pasta Y Esta Pasta Pues Era Muchiclosa Se Moldeaba Y Se Conseguía El Mochi Tradicional Pues Hoy 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 en Día Para Hacer Un Mochi Pues Es Mucha Labor Se Hace Mucho Más Fácil Curar Arroz Y Agua Se Combina Se Deja Calentar En Baño María Se Revolve Se Volve A dejar Otra vez Cominar En Baño María Y Ya Queda La Pasta Del Mochi El Mochi Se Puede Combinar Con Mucha Cosa Se Puede Combinar Con Temalla Con Con Diferentes Dulces Se Puede Rellenar O Se Puede Comer Así Normal Ya Que Estoy Dando Información De Donde Se Consiguen Las Cositas No Se Si Sepa Como El Tradicional Japón No Tengo Ni Idea Pero En Viva En Vigado Hay Un Local Cito Como Una Tipo Burbuja Donde Venden Mochis Rellenos De Helado No Se Si Habrá Igual Pero Son Muy Ricos Por Si Quieren Probar Ahora Voy a Hablar De Los Dangos Dangos Que Pena En Donde Dijiste Que Lo Venden En Viva En Vigado En El Primer Piso Está Cerquita Del Starbucks No Te Acuerdas Se Llam Mochi Mochi No Estoy Segura Es Que Literalmente Vos Vas Por El Starbucks También Hay Una Cosa De Momotí Y Al Lado Está El Cosito Con Los Helados Helado Mochi Así Eso Listo Listo Ahora Voy a hablar De Los Dangos No Sé Ustedes Pero Yo Conocí Los Dangos O Al Menos Creo Que Se Internacionalizaron Bastante Gracias A El Anime Clan Porque Porque Hay Tienen Una Cancioncita Sobre Los Dangos Bueno El Dango Es Un Dumpling Tradicional Japonés Elabrado Con Mochi Y Por lo Tanto Es un Deriva Del Mochi Y Existen Varios Tipos De Sabores Como El De Anko Que Es Comúnmente Una Pasta De Jodías Rojas Dulce Cierto El Bochandango Que Tiene Tres Colores Uno Se Tiene Con Jodías Rojas Otro Que Es Con Saborate Verde El Chichidango Que Chichidango Que Es de Gustoso Ligeramente Dulce Y Se Tomarse Como Postre El Hanami Dango Que También Tiene Tres Colores Se Labra Tradicionalmente Durante La Temporada De Contemplación De Las Flores De Cerezos Y El Nombre Hanami El Goma Que Es Con Semillas De Sésamo El Kinako Que Es De Harina De Soya Los que Ven En La Presentación Son El Kinako Y El Hanami Dango Cierto Está El Kuridango Que Es Cubierto Con Pasta De Castañas El Kushi Dango Que Es Dango En Un Pinchito El Mitarashi Que Es Cubierto Con Un Sirop Hecho De Salsa De Soya El Salsa Dango Que Es Producido Principalmente En La Prefectura De Nigata Y Esta Tiene Dos Variedades Que Es El Otoko Dango El Primero Relleno De De Anko Y El Segundo Está Envuelto Con Hojas De Salsa Ah No Perdón Y El Segundo Está Relleno Con Kimpira Y Están Envueltos Con Hojas De Salsa Para Conservarlos Siguiente Podemos Hablar De La Sopa De Miso Es Una Sopa Quizás Un Poco Menos Conocida Que El Ramen Pero Igual Deliciosa Esa Es Un Poco Más Simple De Hacer Tiene Muchos Menos Ingredientes Como Pueden Ver Dachi Cebolla Puerro Wakame Tofu Y Por Supuesto El Miso Esta Se Hace Primero Hidratando El Wakame Naturalmente Wakame Viene Seco Y Cortando El Puerro Finamente Esto Es Porque El Puerro Va A ir Encima Como Un Topping Encima De La Sopa Después En El Miso Y Se Disuelve Allí Para Luego Dejarlo Hervir Después Esa Sopa Se Sirve Se Corta El Tofu En Daditos Como Se Poder En La Imagen Y Se Coloca El Puerro Encima Como Topping Hay Otros Tipos De Miso De Los Que No Voy A Hablar Aquí Porque La Verdad Son Bastantes Tenemos Un Tiempo Bastante Limitado Pero El Miso En General Es Una Sopa Un Poco Más Simple Que El Ramen Pero Igual De Deliciosa Bueno Antes De Pueden Conseguir Miso Es Shiro Miso Miso Blanco Y Creo Que Lo Venden En Jumbo Porque Yo Allá Compré Una Vez Y También Venden La Salsita De Pescado Que Se Le Pone A Varias Preparaciones Ahora El Matcha El Matcha En Si no Es Una Comida Es Un Té Tal Como Dice Ahí Pero Me Parece Que Estamos Arraigado En Las Tradiciones Japonesas Entonces El Té Matcha Es Un Té Verde Molido Que Es Empleado Usualmente En Las ceremonias Japonesas De Té Este Tuvo Su Origen En La China En Los Tiempos De La Dinastía Song En El Año 1191 El Bunge Budista Isaac Llevó El Temolio A Japón Con La Introducción Del Budismo Zen Con El Tiempo El Temolio Fue Desapareciendo En Las Costumbres De Los Monasterios Budistas Más Tarde Las Altas De La Sociedad Japonesa Adoptan Este Té Entre Los Siglos XIV Y XVI Antes De Servirlo Se Pasan El Matcha Por Un Colador Muy Fino Para El 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 Té El Colado Se Deposita Primero En Un Recipiente Llamado Chaki Con Una Cucharilla Especial De Bambú Llamada Chashaku Chashaku Sí Se pone Una Medida En El Cuenco De Té Llamado Chabán Se Vierte Un Poco De Agua A Un 85 C De Temperatura Y A Continuación Se Agita La Mezcla Rápidamente Con La Brocha De Bambú Llamada Chasel Hasta Lograr Una Consistencia Estumosa En Superficie Y Se Suele Tomar Sin Ningún Tiempo Añadido Un Complementante Natural Aunque Con Matcha Que Son Muy Famosos Como El Matcha Llamada Que Sinceramente A mí Me Encanta Y Además De Eso El Matcha Pues Es Un Ingrediente Que Ahora Está Pegando Mucho En La Repostería Japonesa Como En Los Castelas En Los Manjus Yo También He visto Cheesecakes De Matcha Y Son Muy Ricos Y Ya Muchas Gracias Eso fue De Toda Nuestra Presentación Queríamos Dar Como Una Muestra De De La Gastronomía Extravagante Primero Así Rara Por Decirlo Así En Nuestros Estándares De De La Gastronomía Japonesa Y Después Dar Un Poco Más De Lo Que Es Tradicional Y Lo Que Nos Gusta Ay Mándele La Presentación Al Sensei Para Que La Tengamos Porque Además Tiene Los Ingredientes Está Muy Chévere Muchísimas Con Mucho Gusto La Idea Era Antojarlos Pero De Lo Segundo Quedamos Subiendo Una Y A Todos Esos Restaurantes Que Mencionaron Cada Uno De Los Platos Que Expusieron Hágale Eso Sin Mente Sin Mente Vayan Allá La Gastronomía Japonesa Es Muy Deliciosa Yo Lo Puedo Confirmar Que Soy Un Un Entusiasta La Verdad De La Gastronomía Japonesa De Las Mejores Ok 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 Entonces Seguimos Con Seguimos Con Laura Hola Yo Bueno Ya Comparto Pantalla Bueno Yo soy Laura Y yo les voy a hablar Sobre el cosplay Bueno Actualmente El cosplay Es algo Que se posiciona Más allá De simplemente Ser un disfraz Ya se convirtió En una Cultura Que Ha reunido Miles De fanáticos En todo el mundo Esta No es solamente Como ponerse Un traje Ya Sino Que Incluye Pues Tiene Muchas Como Prácticas Que son Interpretación Conocimientos De diseño Y aparte También Incluye Una gran cantidad De tiempo Y dinero Que se invierte Para lograr La mayor similitud Con el personaje Que se elija Así Pues esto Se puede decir Que es Ya es muy conocido Como un arte Bueno Para empezar ¿Qué es el cosplay? El cosplay Básicamente Significa Custom Play O Juego de disfraz Que Básicamente Las personas Buscan Interpretar Un personaje A través De un disfraz Y también Una interpretación Por lo general El cosplay Se basa Pues en personajes De anime O manga Comics Personajes de cine Videojuegos O también ya Personajes de libros Y las personas Como que Lo practican O se les llama Cosplayers Bueno El origen Este surgió En la década De los 70 En Japón En los Comic Markets Donde Algunas personas Se reunían Y se ponían Como disfraces Con el paso Del tiempo Esa tendencia Empezó Como a Volverse Más mundial Y ahora Pues realmente Es conocida En todo el mundo Así Literalmente Que en la actualidad En la mayoría De convenciones El cosplay Es algo Que se ve Pues realmente Si se nota mucho Y Pues realmente Ha llegado Al punto De que En estrenos De películas O en eventos Como cuando Va a salir Un libro O cosplay Se ve gente Con los disfraz Pues así Lo cosplay Perdón Bueno Tipos de cosplay Por muchas razones Pues la idea De hacer cosplay Es elegir Un personaje Que ames Caracterizar Es la idea De darle vida No solamente Con el traje Sino también Como asemejarse Ya se usando Maquillaje Con pelucas Con letras de contacto Y todo eso Aparte También la idea Es como aprenderse poses Y imitar un poco Como la persona lea En el caso De que Pues vaya a Tener como En una competencia O eso Realmente Hay muchos tipos Como de cosplay Y cada persona Decide específicamente En qué categoría Pero normalmente La gente No lo piensa Como en categoría Sino que es como Cosplay en general Bueno El primer Es el cosplay básico Que es donde Una persona Caracteriza De forma literal Un personaje De pieza Cabeza El traje completo Y Pues normalmente Aprende como poses O como la personalidad Literal del personaje Para el momento De fotos O así Mucha gente Mucha gente Usa este Como pues Que busca personajes Que compartan Rasgos con él Ya sea La edad La altura El género O así Bueno El meca cosplay Este Es un Pues Es el de la mayor Complejidad Ya que este Busca reinventar Personajes Que sean Pues que tengan Armaduras O ya sean robots Y pues es muy Extravagante Para así decirlo Son Consideros los más Complicados Ya que no solamente Se utiliza tela Sino que requiere materiales Que Pues Puedan llamarse Metales Vidrio O pues Algunos otros materiales Dependiendo del personaje Y esto implica Obviamente Un gran reto A la imaginación Ya que tienen que Pensar Cómo hacer Que se parezca Y cómo realmente Armarlo Bueno Aquí hay como Dos subcategorías Del cosplay Las cuales son Los cosmakers Que hacen el traje Y los propmakers Que hacen los prop O como Los accesorios O pues Estas subcategorías Son muy generales Realmente para cualquier Tipo de cosplay Pero se enfocan Principalmente aquí Porque es Pues porque es muy Complicable encontrar Comer el traje Ya listo y hecho Obviamente Esta es su categoría Pues los cosmakers Los propmakers No específicamente Tienen que usarlos Sino que pueden Como venderlos Bueno El cosplay Bueno En esta rama Una persona se dedica A representar Un personaje De un género contrario Es pues Pareciéndole Un tipo de cross racing Y Realmente es muy polémico Porque mucha gente Dice que Un hombre Por ejemplo No puede interpretar Perfectamente Un personaje femenino Y también A lo inverso Bueno Ya que el objetivo Principal es Como lograr La semejanza Con el personaje Los cosplayers Tratan de buscar Como cumplir Ciertos requisitos Y también Algunos patrones Visuales Algunas técnicas Para parecerse Principalmente Podemos decir Por maquillaje Por ejemplo Muchas mujeres Cosplayers Buscan opciones De personajes Masculinos Que tengan Unos rasgos Como andróginos Y que sean Delgados Principalmente En los animes Se ve Muchos de estos Personas masculinos Que no son Muy así Masculinos Con rasgos Muy marcados Sino que tienen Un poco Como más neutros Por lo cual Son Una opción El cosplay Gender Bender Ese es otro Que tiene Realmente Mucha polémica El Gender Bender O Gender Básicamente Coge un personaje Y le cambia El género Muchas personas Creen que Esto no es Como un tipo De cosplay Porque Desde el punto Del cosplay Es de mejor Ser lo más Posible Al personaje O sea Básicamente Que sea Idéntico Mientras que Realmente Le cambia Ciertas características Sin embargo Si Realmente Si se considera Característica Una Categoría Del cosplay Perdón Ya que Busca crear Una forma Diferente Del personaje Sin alterarle La esencia Realmente Este es un poco Complicado Por así decirlo Requiere mucha Creatividad Ya que Hay que mantener La esencia Del personaje O sea No cambiar Mucho Realmente Como se ve Pero si ser Capaz de Cambiar El hecho De que Se note Que es De un Genio Diferente Bueno El anime Gaon Anime Gaon Significa De forma Literal Anime Ikara Ya que Es la cara De un personaje De anime Este es un tipo De kirigumi Que es uno De estos Disfrages Temáticos De animales Caracterizados Que se pueden Encontrar En parques De diversiones O en centros Comerciales Aclaramos Que el kirigumi Es principalmente Para propósitos Comerciales Pero sin embargo El anime Aunque es una variable Se considera Un cosplay Porque busca Representar Un personaje Ficticio La única diferencia Con cualquier Otro cosplay Es que en vez De usar Maquillaje O así Se usa Una máscara Que se ve Igual O se trata De ver Igual El personaje Bueno Luego son Los furries Que bueno Este cosplay Realmente se parece El kirigumi Ya que es un disfraz De cuerpo completo Que oculta El rostro También De la persona El furries Es específicamente Un traje Mascota Es decir Pues un peluche Que representa Los personajes De ficción De pues animales Andromórficos Por ejemplo Los de Beastars O así También Pues supone Que el personaje Posee posibilidades Humanas Al mismo tiempo Pues como animales También es un traje Por ejemplo Muy utilizado Para pues Publicidad Por ejemplo El pollo De frisbee Pero pues De cualquier forma También cuenta Como cosplay Bueno El cosplay Crossover Es una variable Muy interesante Y compleja Ya que Esta Trata como De mezclar Dos personajes Que no Especnicamente Tienen que Como compartir Nada Pueden ser Pues dos personas De historias Diferentes De Pues de Diferente Género Y todo Pero pues Trata de Combinarlas Mucha gente Al igual También cree Que esto No es realmente Pues mucha gente No dice Que es una Categoría Cosplay Cosplay También Se puede Pues en el Crossover Se puede Decir Como tomar Un personaje Y cambiarle Como el estilo Por ejemplo Un personaje De una serie Escolar Lo pueden meter En un estilo Steampunk O Lolita Entonces cambia Completamente Como se ve Otro es un personaje Original O es conocido Como OC Pues que Por las siglas En inglés Es Original character Este es un cosplay Que causa Mucha polémica Ya que Realmente Es algo Inventado Por los cosplayers Es una idea Completamente Original Entonces la gente Dice que Pues no lo prueba Como cosplay Para así decirlo Ya que no existe Una historia O ilustración Que sirva Como para comparar Si sí O si no Se ve Como debería ser Mientras que Muchas otras personas E incluso cosplayers Dicen que es un trabajo Muy artístico Ya que requiere Creatividad En cuanto a la combinación De Lucas La paleta de colores En el vestuario Y ser capaz De hacer Perfect Pues como Contextualizar El personaje Para que sea temático Y el cosplay Masquerade Bueno Este no es tanto Parecido a un cosplay Este es básicamente El momento En que se lleva De algo como hobby A un escenario Ya como Pues a interpretarlo En este caso Pues los personajes Pues las personas Realizan un skit Una presentación Se hacen competencias Y pues hay jueces Que dicen Cuál es el mejor Y se hacen Pues las premisiones Estas competencias Pues solamente Son como Consideradas El espectáculo Principal de las Comerciones Y mucha gente Realmente para las Convenciones Por esa clase De eventos Bueno La importancia Cultural que tiene Es que Bueno El cosplay Ha alcanzado Pues fronteras Muy grandes Y sobre todo En Japón Donde Pues es posible Encontrar restaurantes Y pues Varios cosplay En los cuales Los camareros Pues tienen Sus disfraces Uno muy conocido Pues son Por ejemplo Los Mate Café Y pues en estos Hay como Pues no es como Que tú vas Y las veces Se hacen Mate y ya Sino que Ellos tienen que Seguir cierto código Para que la experiencia De los De los clientes Sea pues Lo mejor posible Y pues mucha gente Puede decir Que siempre El cosplay Simplemente Es de ponerse Un traje Y ya salir Pero realmente El cosplay Implica mucho más Porque pues Necesitas Pues muchas veces Los cosplayers Hacen sus Como todos Los elementos Necesarios Que si Usan una espada Van y hacen la espada Que buscan Pues como Hacen el maquillaje Como hacerlo Y todas esas cosas Entonces realmente El trabajo Como crear Todo el cosplay Es parte de la experiencia Entonces muchos cosplayers Realmente en vez De comprarlo ya hecho Se toman el trabajo De hacerlos ellos mismos Y ya Gracias Me traumó Esa exposición Me traumó El comentario De que el pollo De frisbee Puede en realidad Ser un cosplayer Nunca lo había visto De esa manera Ok Finalizamos Con Juan Diego Escobar Peláez Sí Voy a compartir Se escucha bien En mi audio Necesito ¿Qué? No Debo enseñar Un momento Detener video Espera Estoy presentando No Sí Ok Necesito ayuda Con esto No he compartido Mi pantalla Ok Grabar Detener video OS ¿Por qué se me activa La OS? No Estoy Están viendo Mi pantalla No Pero se me activó La OS Por alguna razón Alguien sabe Que me ayudo con esto Veo Veo Un símbolo Negro Dentro Y pantalla Azul Sí Este es el OS Pero no sé Por qué se me activa Si eso es un programa Externo A Cámaras Seleccionar Configuración del video Ay Disculpen ustedes Voy a Ah Solo puedo Ok Un momento Voy a abrir el OS Y a ver si es de ahí Yo lo puedo configurar Vayan hablando Mientras Necesitamos llenar Este silencio O mira A ver si puedes De pronto Cerrarlo Pues de pronto Está corriendo En el background Mira A ver si puedes Cerrar las cosas De segundo plano De pronto En el administrador De tareas Que se está abierto En segundo plano Ok Ok Sí Administrador de tareas Ah Disculpen ustedes Debo enseñar esto antes Ok No No está corriendo El OS Pero me detecta El OS Así que lo voy a abrir Y a ver si Desde ahí Ya me puede Mira A ver si En la parte Como En la que te aparecen Como las opciones De cámara de zoom O algo así Tienes seleccionado Eso O algo así No sé Ok Espérate Sí Vale Es que en cámara Me sale Ok vale Video Compartir pantalla Pantalla completa Compartir todas las ventanas ¿Están viendo mi pantalla? Sí No Es un símbolo Pero no la pantalla Disculpen Me voy a salir Y vuelvo a entrar Ok Ya estoy viendo algo O si ¿Sabes qué es lo que pasa? Que son escenas de películas Que tengo descargadas O sea Voy a salirme Algo me dice Que en cuanto me salga Configure esto del OS Lo voy a tener bien Porque es que no me da más opciones Aparte del OS Pero el OS No me está detectando nada Y lo tengo todo configurado Pantalla completa Mostrar todas las ventanas Genial Ay disculpen Debo haber ensayado esto antes ¿Alguien me puede contar ¿Qué es el OS? Es una aplicación Para hacer directos Para gestionar Cómo Hiciendo El asunto audiovisual En un computador Gracias No lo conocía Gracias Gracias Ok, me escuchan, sí, vale. Ok, ahora sí están viendo mi pantalla. ¿Hola? ¿Estoy hablando solo? Hola, no, ya se ve. Ok, ya podemos escucharle, ya vemos la pantalla, sí. ¿Están viendo todo? O sea, ¿todo mi escritorio? Sí, todo. Sí. Ok, perfecto. Vamos a hacer esto grande. Ok, al final la solución puedes instalar OS directamente. Ok, bueno, les voy a hablar un poquito de, sobre todo del humor japonés, enfocándolo un poquito con el cine de Takashi Miike. Ah, no he tenido una introducción planizada, pero bueno, todos aquí somos Gaijin, somos putos Gaijin, así que estoy tranquilo por ello. Elegí este tema porque soy un fanático y idealizo Japón al absurdo, aun cuando soy consciente de todas las cosas malas que tiene, como la exposición que vimos de una de las primeras compañeras, ¿no? De esa cosa de Renta Friend y las cosas históricas tan feas que tiene Japón, aun con todo lo idealizo el absurdo, pero hay una cosa con la que no puedo, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ahora, hay dos tipos de Gaijin, dos tipos de Weeaboo. Están los fanáticos del anime, la voz, los Yairama, esta clase de cosas, y luego están los fanáticos de la poesía, la literatura y estas cosas. ¿Ustedes de cuáles son? ¿En qué categoría están? Es como que la mayoría hacemos de anime. Sí, sí, ok, de anime. Bueno, pues yo tengo un problema muy, muy fuerte con el anime, y es que se me hace tan estúpido. No sé, por ejemplo, un personaje principal ve unas tetas, y entonces le sale sangre en la nariz y va volando a 20 metros por altura, y ese es el chiste, y se supone que te tienes que reír, pero es como, Dios mío, no puedo con esto. Y lo que nos llega desde afuera sobre el humor japonés, es un humor muy, se llama slapstick, en chaptics, en inglés. Bueno, no recuerdo bien la traducción, que sería humor físico, que es gente haciendo caras estúpidas, dándose golpes, y esa es como la risa en sí, gente sufriendo y pasándosela mal. Están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Ay, espere, ustedes están escuchando un sonido. No, pues tu micrófono. Bueno, ok, espérate. Quiero asegurarme que están escuchando algo. ¿Esto le suena? ¿Eso sonó? Sonó, sonó, pero si vas a hablar, tienes que equilibrar el sonido del video con tu voz. Ok, ¿cuál está más alto? ¿El video? Sí. Ok, ok. Bueno, sigamos. Entonces, este tipo de humor, ¿no? Los japoneses, concretamente, no sé si ustedes si han visto el capítulo de Los Simpsons, que hacen un montón de retos estúpidos para ganarse un ticket de vuelta a América. Eso es muy, muy popular en Japón. No es el único tipo de comedia, después vamos a hablar de eso. Pero sí, hay un programa en conmigo. Gaki no Tsukai Batsu. Gaki no Tsukai Batsu. Y es básicamente en el que participan comediantes, porque si a la gente que hace este ridículo son comediantes para Japón. Aunque bueno, tienen su marito también. Y se les colocan situaciones súper extrañas y si se ríen, tienen que enfrentarse un castigo. Y también hay otro muy, muy loco, que es en el que los entran en una habitación llena de un montón de cosas y tienen que adivinar si es o no es chocolate. Entonces hay un zapato y tienes que morder un zapato para saber si es o no es chocolate. Vamos a ver este video. Abrir. Ok. Uy, me va muy lento por la transmisión. ¿Qué pasa? Tengo cosas corriendo. Ahí está bien asustanido. Ok. Eso la rompe en Japón. Es increíble. Duran muy poquitito cada vídeo, pero es importante para que tengamos un amplio espectro de lo que es el humor japonés. Les traduzco, tienen que responder un montón de preguntas y si no aciertan ni siete, los envuelven como un humor mía. Ese es como el chiste. Ok. Aquí tienen que llegar hasta la cima. Pero claro, se resbalan estas cosas. El chiste. El chiste. Tienen que resolver puzles, mientras que los planks se creen pequeños y pequeños, hasta que uno por uno, se caen en el abismo oscuro. ¿Alguien? No tienes que entender los japoneses para saber quién ganará. ¿Crees que las cosas llegan tan locas en TV en América? En H2. Su conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí. Perdón. No es necesario saber japonés para entender esos chistes, y es que son una cosa muy, muy básica. Ese es el tipo de humor que lo entendería un niño de ocho años y un señor de ochenta. Y bueno, si le harán gracia, eso ya es otra cosa. Y eso es algo muy particular, porque esa es la imagen tontísima que tenemos del humor japonés. Y mientras en otros países, Inglaterra, tenemos por ejemplo a la del medio que se llama Phoebe Waller, que es una guionista que ahora mismo la está rompiendo un montón con una serie que se llama Fleabag, súper interesante, súper chévere. John Oliver, Silent Community, tiene estos programas de noticias falsas. Y este man que, a lo mejor este suena más, Chapman algo, que sale en los Monty Python. Es una de las cabezas de los Monty Python. Y son muy, muy buenos comediantes. Y tienen un humor muy, muy agresivo. Y muy, muy inglés, digamos. Pero el comediante más famoso de Inglaterra que conocemos no es ninguno de ellos. Es probablemente este señor. Y el único chiste que este señor tiene, lo estamos viendo en este momento, en la presencia. Acercar a esas estúpidas y hacer el estúpido, básicamente. Y esto tiene una razón. Porque es que es muy, muy difícil traerse todos los contextos y todas las cosas para que el chiste, digamos, el chiste inteligente o más trabajado funcione. En cambio, ver a Mr. Bean cayéndose o lo que sea, pues, en chino te hace gracia, en español o en inglés o lo que sea. Estados Unidos, muy buenos comediantes. Otro caso, lo mismo. Ah, aquí me hizo falta alguna cara femenina. Pero que también hay un montón. La tipa esta que hacía Daria, por ejemplo. Abrió plazas, Maya Rudolph, esta clase de personas. Pero estos son mi top tres y son, lo rompen. El primero de acá, Larry David, guionista de Seinfeld. Tiene este show que se llama Curio of Entusiasmo. Y es Curio of Entusiasmo. No sé cómo se pronuncia. Es muy, muy oscuro y tiene unas bromas muy, muy pesadas. A la mitad, George Carlin se hizo famoso en televisión por decir Peace, cock, suck, motherfuck, no sé qué. Y tiene como doce palabras y las dice así súper, súper rápido. Y esas mierdas de decirlas en la era de Reagan, en los ochenta. Pues es problemático, cuando menos. Y Bill Hicks, que tiene unos monólogos súper inteligentes, súper interesantes sobre el cigarro. Esta serie de historias. Y el comediente más, más famoso de Estados Unidos no es ninguno de ellos. El mayor representante que tienen es este señor, por ejemplo. Este señor es top. La mayoría de la gente lo conoce. Se llama Jim Carrey. Y una de las películas que más lanzó el estrellato fue La Máscara. Y dos, que por si no se la han visto, se las resumo aquí. Ahora esas cuatro horas de subida se las ahorro y se las resumo en diez segundos. Básicamente el señor se pone la máscara y se pone loquísimo y empieza a hacer caras tontas. Y empieza a girar como el demonio de Tasmania. Y ese es como todo el chiste de la película. Que es un señor expresivo facialmente. Pero es lo que pega. Y todos lo entendemos si no entendamos, digamos, el contexto de la sociedad americana. Entonces no es de extrañarnos que lo que nos llegue, lo único que nos llegue de Japón sean cosas como esta. Gente haciendo caras tontas. Porque es que es muy difícil traducir el humor japonés. Pero es una de las cosas de las que ya voy a hablar. Ahora, para explicar un humor muy, muy japonés, pero al mismo tiempo, digamos, un poquito escondido, les quería mostrar un poquito de Takashi Miki. Takashi Miki es un director prolífico. Voy a hablar rápidamente de su cine. Combina los géneros nipones de yakuza. Yakuza significa mafia. Entonces, mafia japonesa. Fantasma samurái. Filtrado por la influencia del Pinko Eiga. Que Pinko Eiga es, como decir, una película que no deberían ver los niños. Película de narcotraficantes aspirando líneas y líneas de coca. Eso es Pinko Eiga. Y también de mucho cine gore. Veo mucho del cine gore. Serie B también los llamamos. Esas películas que casi nadie conoce, que son muy, muy vocabres y muy interesantes de ver. Y Takashi Miki, en medio de su extrañeza, es uno de los directores de personas como Quentin Tarantino y David Lynch. Es más, Quentin Tarantino, cuando era un don ahí recién estaba empezando, se le pueden ver muchas, muchas referencias. Y es re fanático de Takashi. Entonces, si les interesa Quentin, por ahí deberían de repasarse algunas películas de Takashi. Pero, ¿qué tiene de especial este señor? Bueno, para mí, y su cosa muy japonesa, que esto lo voy a hablar más adelante, es la dualidad. Y su capacidad de cambiar el tono. ¿Qué quiero decir con esto? En una comedia. La comedia tiene un tono, digamos, acelerado, liviano, para fomentar las risas y estas cosas, ¿no? Mientras, en una película de terror o de cine negro, como lo pueden ser los de los yakuzas, tienden a ser más lentas para generar una cierta atmósfera, un terror. Este man no. Este man se pasa por el forro y hace una mezcla de todo y es increíble lo que saca. Va bien, cierto, sí. Me disculpo por mi computador. Vamos a ver una escenita de una película de Takashi Miike. Gozu, que luego les mando el link, que lo pueden encontrar en YouTube, al español, entera. Súper bacana. ¿Se abrió? Ok. Están... ¿Qué minuto era? Ah, vale. Nada. Ok, les voy a dar el contexto. Esta gente son narcotraficantes. He hecho un spoiler de, bueno, sensibilidad o lo que sea. Me disculpo por no haberlo dicho antes. Entonces, coge el perrito como ventilador. Bastante bizarro. Es muy oligofrénico. Como les estaba diciendo, las películas de Takashi Miike rara vez se quedan entre el tono negro o el tono cómico. Es muy habitual que los mezcle. Esta escena es de una comedia negra. Ya les dije el nombre, Gozu. Luego les mando el link. Y inicia como eso, como una comedia negra yakuza. Y termina como una alegoría psiconáutica de la homosexualidad. Luego, vamos a ver otra más adelante. Continuando con el yakuza que por aquí tiene otra escena igual de estúpida. Esta no es violenta. La pueden ver. Como por acá. Y ahora Dead or Alive. Ah, miren. No puedo tocar de Takashi Miike. Aunque creo que... Ah, bueno. Dead or Alive. Que empieza también como un drama yakuza y al final termina con gente lanzando superpoderes por las manos en un crescendo apocalíptico de un par de mafiosos del centro de Tokio. Es muy, muy buena esta escena. Es una miikada lo que van a ver ahora. Miikada de Takashi Miike, ¿no? Ok, contexto. Esto no tiene subtítulos. No lo necesita. Lo importante es este pollo de acá. ¿Ven lo que estoy señalando? Con mi mouse. O... Imagino que sí. Porque, coño, hay un pollo en una reunión de samuráis. De samuráis, perdón. De yakuzas. De mafiosos. Bueno, pues en unos minutos lo vamos a averiguar. No, 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 no. Ok, ahí está. El pollo estaba para matarse. Lo siento, aviso de nuevo de sensibilidad para los veganos de la audiencia. Para que lo mataran y para que volaran pelos y cosos de pluma por toda la sala mientras se daban tiroteos. Esa era la única función del pollo. Muy necesario. No, 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 no. Aquí quitaría la película pero pasado 30 segundos más adelante sigue otra escena impresionante. Entonces vamos a esperar a verla. Recuerden, esto era gente serie hasta este momento de la película. Y bueno, ahora está en medio de este tiroteo. No, 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 no. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Lo típico que estás mostrando tu placa de policía y por error metes la mano en harina luego un pan de en pan molido le das la vuelta y te la fríes, ¿no? Vale. Ahora voy a hablar un poquito a eso me refería con un amor japonés. Es una cosa muy, muy oligropénica se me traba la almengua y una cosa muy, muy interesante de ver. Ahora un momento por favor. Ok, esto ahora vamos a seguir con algunos comerciales japoneses ¿se me escucha? ¿No? Sí, sí. La cosa con los comerciales es que tienen que ser muy, muy cortitos. Los punchlines duran a lo máximo 30 segundos y en ellos encontré uno muy, muy especial y que, bueno y ustedes me dirán qué tal les parece pero antes vamos a ver un comercial colombiano Ah, bueno una cosa que mencionar este comercial colombiano lo resalto porque bueno, es una cosa muy típica en esto lo de vender sexo para vender un producto ¿no? Este lo destaco porque lo hace pero no es la típica manera de jugar lo cual es interesante de ver y luego tendremos en japonés que bueno y ustedes me dirán qué diferencia se encuentran que seguro que muchos lo conocen Es un honor graduarme aunque aunque yo detesto la química 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 es lo que recorre todo mi cuerpo cuando lo veo a usted profesor Ramírez y se me va el oxígeno de los pulmones y las encimas encima mío encima suyo como usted quiera ¡Ramírez lo amo! Para situaciones más intensas nuevo chico Let's Cool Crystals con una cubierta de cristales muy refrescantes Ok Estuvo cortito y estuvo muy muy bueno Ahora vamos con el japonés que es una serie de comerciales a lo mejor alguno ya lo conoce ¿Alguno conoce a este señor? No Bueno es muy muy interesante van a ser varios comerciales de seguido pero es que es interesante verse la historia y cómo progresa la historia de este señor a ver ¿El sonido está bien así? ¿O le subo? ¿O le bajo? Está bien así ¿Qué? ¿O le bajo? Ok ¿Qué? 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 ¿Eres ruso que te gusta que te gusta ¿No? ¿No? ¿Qué? ¡Eres ruso que te gusta que te gusta ¡Suscríbete al canal! 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 La rosa blanca significa la libertad del comediante. Las cartas del tarot tienen un número. Noten que esta no tiene, eso es bastante importante. El palo este con la bolsita, se supone que dentro de la bolsita hay conocimientos secretos, o la verdad es que la gente necesita. El perro representa la fidelidad y los instintos primitivos, digamos los impulsos, ese afán de decir pendejadas. Y el sol y el precipicio en el que está, así como la bolsita en la que cargan, es digamos, decían algo de que está en el precipicio hacia la verdad y se siente siempre inclinado, digamos, hacia ese pozo que puede decir la verdad. Hay otra versión, mucho mejor, que no la veo por aquí, en la que el perro le está mordiendo o los huevos o las pelotas. Muy bien, pero, ah mira, creo que este por ejemplo, sí, tiene la misma ropa, el mismo trajecito, pero el perro le ha roto los pantalones y entonces le está mordiendo o los huevos o las pelotas, no se sabe muy bien. Hay unas que son mejores, pero no la veo por aquí ahora mismo. Marsella, a lo mejor esta es Marsella, sí, 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 esta. Marsella. Eso, y ese es el comediante. El tipo que carga consigo la verdad, pero que al mismo tiempo le está un perro rompiendo, mordiendo las pelotas. Digamos, esa es nuestra iconografía, tener ahí esas cositas claras. Digamos, las diferencias que hay. Entonces, manse ahí para recibir el año nuevo. Sí, sí, manse ahí. Ok, vamos primero con el comediante colombiano, que voy a hablar algo de esto, apenas veamos a este y al otro, al japonés. Porque la gente es sus picadas, ¿no? Ay, coño. Sus picap. Ah, solo quería meter el chiste de picap en esta noche. Porque la gente es sus picadas, ¿no? Sus picap. Ah, solo quería meter el chiste de picap en esta noche. Ando en picap. ¿Por qué, Brian? No, digamos, es coherencia. Ando en picap, pero acá en Bogotá es aburrido, marica. Acá es la noche, señor, hacia donde nos dirigimos. En Medellín, güey. Llegan en DT, así, ta, 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 ta. ¡Brayan! Yo, sí, señor. Parcelo. Soy yo. Hacia donde vamos niños y yo. Es que yo no sé, yo voy a trabajar, pero vamos a robar. O sea, marica, me dieron unas ganas de matar a alguien, güey. Oigan, y esto va a ser prejuicio, ¿no? Como decir que los paisas todos son asesinos, marica. Yo no quiero sonar prejuicioso. Pero los paisas tienen un estilo para matar. Que te cagas, marica. O sea, mi exnovia me decía, asesino. Porque yo soy carnívoro y ella es vegetariana. Asesino. Como si yo saliera de la casa, así, con un 38 largo, así. A buscar una vaca, así. Que ganas de hamburgues. Mira, esta hijueputa. No, marica, no le disparas más que le dañas la carne. Ah, malparía. No, que muy... Ah. Ah. Esto lo imaginaba yo, ¿no? En mi cabeza pasaba eso porque mi novia me estaba diciendo, no, y el brócoli, yo así. Ok. Puse este fragmentico, este comediante, porque, de nuevo, volviendo a lo que dije al principio, es muy necesario tener unos conocimientos culturales antes de poder disfrutar, o no, un chiste. O sea, por ejemplo, en este, no solamente hay que saber español, hay que saber español colombiano y concretamente un sociolecto paisa muy específico. Y hay que tener cosas en la cabeza como, por ejemplo, el tema de pick-up, saber lo que es pick-up, que es un señor que lo recogía uno en una moto. El tema del vegan shaming, o, no sé, a lo mejor han visto alguna de estas representaciones que alguna gente hace de darse latigazos por los derechos de los animales. O se han encontrado con alguien que les hace vegan shaming por comer carne. A él, la novia, le decía así. Hay que saber estas cosas, hay que saber de Colombia. De la gente que va en moto y que algunos de ellos te pueden robar o matar. Hay que saber muchas cosas culturales y también para entender este fragmento del chiste que son, nada, un segundo cuarenta, un minuto cuarenta y cinco. Eso me parece impactante, porque ya luego, o sea, tener esto claro, es imposible, bueno, no imposible, pero muy, muy difícil uno creer que va a poder llegar a entender completamente un stand-up, digamos, a otro nivel más allá de los golpes, japonés. O sea, con lo complicado y con lo distinto que es el japonés del español. Y ahora vamos con los japoneses. Que el profesor nos va a tener que explicar muchas cosas de este monólogo. Monólogo no, porque son dos, pero se entiende, ¿no? Primero vamos a verlo, luego voy a hacer un inciso y voy a explicar algunas cositas, y luego el profesor nos explicará más cosas y lo vemos de nuevo, a ver si así entendemos un poquitito de qué va todo esto. De nuevo les recuerdo, en el Minsai hay dos personalidades muy claras. El tonto, el payaso, ¿ok? Y el Tsukami, que es el serio. Sí. Segura nada, lo mismo, un minutito. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué? y y y y y y y y y Ok, una pregunta. Mientras alguien pedía esto, ¿alguien se rió? Profe, usted por ejemplo. Porque es como complicado reírse, ¿no? Y es que hay muchas cosas que no entendemos de esto. Por ejemplo, en algún punto dicen, Es una expresión japonesa que significa, literalmente, traducido literalmente, significa, tus pies vuelven. Se la puedo escribir por chat. No sé si la pronuncie bien. Profe, bueno. Literalmente significa, tus pies vuelven tus palos. Pero el sentido, digamos, de traducción más acertada, sería como, estar cansado de caminar. Claro, cuando un man dice que los pies los tiene palos, y el otro le dice que, eso es el sentido literal, no sé qué es, este juego de palabras del que les he hablado. Hacen muchos juegos con el lenguaje, constantemente. Tienen como esa agilidad mental. Y aparte de eso, no sé si ustedes alcanzaron a notar el chirin-chirin. Chirin-chirin es la campanita de la bicicleta que le robaron la bicicleta. Verón-verón es estar muy borracho. Ese era el segmento final del stand-up. Y garín-garín es estar muy delgado. Entonces dice, chirin-chirin, verón-garín. Bueno, lo dice. Y entonces se supone que eso genera la risa. A mí no, pero estas cosas, ¿no? Y hay, de nuevo, hay muchas cosas culturales. Por ejemplo, el tipo, el chiste es que exagera todo porque al man le robaron el timbre de la bicicleta. Bueno, eso ya es bastante indicativo. Como es la cultura japonesa. No le roban una moto, no le roban un carro, le roban la bicicleta. Y el chiste es que le roban solamente el timbre. Y el man este lo exagera. Luego, en algún punto, me dijeron que el man se pone a hablar con un lenguaje como muy refinado. Y eso genera como la broma. Como en lenguaje literario, de repente. Y luego, en otra parte, el man cita una canción japonesa que solamente los japoneses conocerán. Dice, tenía 23 años. Era un verano caluroso. Y el man le dice, no estarás citando no sé quién. Y el man le dice, ah, profe, usted... O sea, es que el significado que esta rutina de la que puede tener un japonés es completamente distinta a la que un colombiano interpreta. Aunque los dos vemos al mismo dúo dinámico y seguramente pasemos por emociones similares. Pero, a diferencia de mí, al japonés no le extrañarán esos chistes de onomatopeyas o esa inclinación como el absurdo. Hay un shock cultural. El shock cultural es aquello que sucede cuando las costumbres de otras culturas nos cogen por sorpresa. Todavía nos queda el chiste final de Long Long Man, pero quería preguntarle al profesor qué le pareció este chiste. Lo vamos a poner de nuevo. Profe, está ahí. ¿Alguien? Creo que el profesor se fue. ¿En serio? Es que ya solo quedamos 26. Ah. Es un misterio. Espera, ¿se acabó el tiempo? 8 y 10. Ay, mierda. Sí. Está pasando mucho tiempo. Ah, disculpen. Profe, ¿qué le pareció el chiste? Sí hay más. En parte 2, seguimos. Ok. Ah, vale. Cortemos acá, entonces. Sí, me parece bien. Juan Diego, ¿me escuchás? Sí. Te quería preguntar, como antes de que nos vayamos todos, de qué película recomendás de Takashimike. Sí, porque yo, por ejemplo, pues, he visto como un par, pero, pues, de más que vos conocés, muchas más para ver. No conozco tantas. Les dije que Gozu está en YouTube, su titular es el español. Sí, yo noté aquí Gozu y Dead of Alive. Dead of Alive, esa también es buena. Luego también hace otra que se llama Yakuza no sé qué. Yakuza Like a Dragon, me parece. Y en ese, si le gustan los videojuegos, se basa. Esa también es muy, muy buena. Esas tres, para empezar, me parecen bastante interesantes. Yo creo que hay una en la que salió un sapo verde, pero no recuerdo bien cómo es. Ya, porque yo solamente me he visto como Ichi de Killer. Pues esa me ha gustado mucho, pero solo me he visto como esa y otra. Que no recuerdo el nombre. Ichi de Killer, no la recuerdo. Que es de un rubio. ¿Quieren verse el final de esto? O si no, nos vamos, no pasa nada. Pues ya estamos aquí, veámoslo, ¿no? No, 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 no. Recapitulando, la señora esta, ¿ustedes se acuerdan? Se escucha como con retraso o algo. La señora esta tenía una enfermedad y le queda un corto tiempo de vida, entonces ver cosas largas. En fin, sigamos con él, ¿dónde nos quedamos? Ok. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!